Ante una gran concurrencia de público que gusta y sabe de boxeo, se desarrolló la segunda fecha del Campeonato Internacional. Se realizaron nueve combates, entre ellos un femenino en el octavo combate entre Jenny Torres de Santiago Chile y Vanina Quiroga de Argentina en la categoría 60 kilos. El triunfo fue para la chilena por decisión dividida de los señores jurados. Conversamos con Hernán Salvo, director ejecutivo de la Confederación Americana de Boxeo, quien sobre el desarrollo del mismo señaló. La verdad que la primera impresión en la que cuento y cuando llegué a la ciudad me sorprendió lo bella de la ciudad. Esta es la décima edición de este torneo y la avenida nuestra más que nada es para hablar con la gente, con el alcalde de la ciudad, para que el evento este tenga una prestancia aún mayor y entre en el calendario oficial de la Confederación Americana, ya a nivel internacional, con la participación de mayores equipos nacionales, más el combinado local. Sobre la actuación de los argentinos en lo que llega el torneo, conociendo algunos resultados de la noche, en 64 kilos Joel Mafabat perdió con el hiqueño Ramón Mascariña, en 75 kilos. Kevin Ká se defenció por fallo unánime al brasileño Valdir Conceizao. Nos dijo. No, muy contento. El marco me sorprendió. Mucha cantidad de gente. Esperemos que se repita mañana y en los días sucesivos. ¿Cómo lo ha ido? ¿Conforme con la actuación de los fútiles argentinos? Sí, conforme. El 75 ya lo conocía. Supo que está en la selección bien. Muy buena pelea la última. Sí, no, no. La verdad, muy buen equipo. Otros resultados. 56 kilos. José Argel de Iquique venció por knockout técnico al santiaguino Freddy Lepin. En la misma categoría, Sergio Alcócer de Bolivia derrotó al antofagastino Franco Velasco. En 60 kilos, Jorge Castro Iquiqueño venció al antofagastino Javier Veda. Luis Cardoso de Brasil venció al santiaguino Alejandro González. En 69 kilos, Miguel Riquelme, Santiago Chil, venció por knockout al paraguayo César López. En cadetes, Cristian Soto de Antofagasta venció por knockout técnico a Nicolás Segovia de Copiapó. La tercera fecha se ejecuta esta noche. ¡Vamos, vamos, vamos! La tercera fecha se ejecuta esta noche.